buenos días qué tal hoy vamos a hacer un tutorial para todas aquellas personas que ponen por primera vez una lavadora esta es una lavadora box serie 6 eco silencio drive tiene varias opciones bueno lo primero la ropa ya está metida yo siempre he hecho la ropa negra pues un truco que me enseñó mi madre un poquito de sal pongo sal vale cierro está a media carga no está entera estos son los botones vale cierro bien la puerta y aquí están los tres cajones el primer cajón es el del detergente que yo siempre uso uno eco para gastar menos menos plástico este lo compro en el lidl pero lo venden en cualquier supermercado echamos yo voy a ojo vale echamos poquito porque hay poca ropa luego el segundo cajón es del suavizante vale se me ha caído no pasa nada echamos vale este sería el de lejía para ropa blanca pero como es negra no vamos a poner lejía lo cerramos y ahora vamos a ver qué programa voy a poner yo siempre pongo el rápido vale os lo explico mirar pongo el rápido pero me sale el rápido a agua de 30 temperatura y no quiero entonces para ponerla a temperatura fría pongo 15 le doy y ya estaría cuando acá mirar la potencia esto es la potencia la potencia de la laboral tiene 800 400 1000 1200 y 600 vale luego aquí tengo también tendría turbo eco pero yo lo pongo así mirar entonces cuando acaba estos 15 minutos lo que hago es poner mirar esto la pongo en esto y luego le doy a centrifugado que será 1200 y la ropa me sale mega seca muy seca